La Eurozona se pone de acuerdo y tiene el apoyo del resto de países. De todos no, el Reino Unido se ha quedado solo y hasta el saludo le era negado esta mañana por el presidente francés a David Cameron. Si para el primer ministro británico proteger los intereses de la City londinense ha sido la consideración que debía prevalecer ante todo, su negativa podría dejarle fuera de la nueva gobernanza que precisamente pretendía reforzarse con este acuerdo. Al no implicar a todos los miembros de la Unión Europea, el nuevo tratado no será comunitario, sino de carácter internacional, igual que lo era el Tratado de Schengen antes de ser asimilado en la legislación comunitaria. Hay 26 países que quieren estar en este nuevo tratado fuera de los tratados de la Unión o sea en esta nueva fórmula jurídica, pero el Reino Unido se ha quedado fuera. Es el único país fuera de este régimen jurídico, por lo que dependiendo de lo que resulte al final el acuerdo, que estará listo para marzo, podría ser el principio de la salida británica del espacio de integración europeo. Aún deben concretarse cuestiones como el papel que desempeñarán las instituciones comunitarias. En todo caso, esta nueva vía 26 será más complicada que la de contar con un acuerdo apoyado por todos los socios europeos, sin excepción. Ahora vamos a tener un tratado entre los 17 países de la eurozona más otros, con posiblemente nuevas instituciones más complejas, con más presidentes y jefes de organizaciones, luchando entre sí en batallas burocráticas en vez de aclarar las decisiones y confiar en las instituciones para que implementen estas políticas, lo que va a ser difícil pero tiene que suceder rápidamente. La regulación financiera de la Unión nace con la firme intención de tener listo el tratado para marzo y ratificarlo inmediatamente. El Reino Unido que se opone al tratado parece haberse quedado aislado, aunque algunos países miembros quieren someterlo a sus parlamentos nacionales. La pregunta sobre si este proceso de ratificación se completará ahora se ha convertido en otra fuente de ansiedad para los grandes países de la Unión Europea. El Reino Unido que se ha convertido en un tratamiento de la Unión Europea.